Ok, ejercicio número 140 del curso de FAS API. En el video anterior hicimos una demostración de un sistema de inicio de sesión, utilizando credenciales, nombre de usuario y contraseña. Avanzaremos al siguiente tema. Que es OAuth2 with password and hashing. Beater con JW token. Este es un tema muy interesante ya que habilita un mayor nivel de seguridad. Voy a ocultar el panel de la izquierda. Cancelamos la ejecución de esto y nos devolvemos a la carpeta anterior. Limpiamos pantalla. Cerramos todos estos archivos. Ok. Ahora que tenemos todo el flujo de seguridad, hagamos que la aplicación sea realmente segura. Para ello, utilizaremos los famosos JW tokens. JWT es JSON Web Token. Tokens web basados en JSON. Listo. Y también generaremos un password seguro utilizando hashing. Este código es algo que actualmente se usa en la aplicación. Se guardan las contraseñas en un esquema tipo hash en la base de datos. Es decir, tenemos una representación legible. Podríamos decir que la contraseña sea, por ejemplo, arroba más user 231 asterisco arroba. Esta es la contraseña que ha seleccionado el usuario. Y esa contraseña no se guarda tal cual como aparece aquí en su estado original. Se crea una representación en Hatch. Por ejemplo, voy a copiar esto. Voy a ir hasta un sitio que diga Hatch Pathwork Online. Un sitio que nos sirva para generar hashes a partir de una contraseña. Nos piden este campo que ingresemos el texto plano. Este sería el texto plano. Y viene un factor de coste. Vamos a decirle que sea 12. Y generamos el Hatch. Esta es la representación de esta misma cadena en Hatch. Podemos ir de la contraseña a este Hatch. Pero no es posible lo contrario. Aquí aparece un fenómeno que se llama asimétrico. Contraseñas asimétricas. O sencillamente seguridad asimétrica. Un esquema de seguridad asimétrica. Podemos conocer solamente un camino. El camino de retorno no es posible. Ok. Eso es básicamente un Hatch. Y en la base de datos se guardan en esa representación. Empezaremos desde donde dejamos el código en el capítulo anterior. Y aumentaremos cierta funcionalidad. Hablemos acerca de los tokens JWT. JSON Web Tokens. Es un estándar para codificar un objeto JSON en una cadena extensa sin espacios. Puede lucir de esta manera. Esto es un token. Podríamos decir que es una llave no legible porque a partir de la de la clave del Hatch no podemos obtener valores. no podemos obtener la representación original. Es una forma segura de proteger datos. Bien. Aunque aquí mencionan que no está encriptado. Así que cualquiera podría recuperar la información del contenido. Lo que cuando yo digo que es seguro es como llave. O sea, la extensión de la cadena. Primero que todo es difícil memorizar esto. Sí, existen sistemas para copiarlas y obtener esta información. Pero la seguridad en donde yo también hago énfasis es en lo efímero. Hay un límite de tiempo en donde la información que esconde por así decirlo este este token tiene en sí una disponibilidad un tiempo disponible muy limitado o según como se haya configurado. Listo. Sabemos que no está encriptado pero sí está firmado y la firma es efímera. Tiene una vida útil corta por lo general. Así que cuando recibimos un token que se emite podemos verificar que actualmente sea emitido. Es decir que la fuente sea confiable. Bien. Entonces voy a crear una carpeta una carpeta que se llame T33 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 J W T Y ahí creamos un archivo para que esta carpeta quede como un módulo. El famoso archivo init doble guión al piso al principio y al final de la palabra init Bien. Podemos agregar un commit que diga módulo para aprender acerca de JWT con Digámosle que sí para que los cambios se envíen que se cree el commit y que se envíe los cambios al servidor remoto al repositorio remoto De esa manera podemos crear un token con una expiración digamos una semana y luego cuando el usuario llegue nuevamente al sistema al día siguiente con el token se sabrá que el usuario aún tiene una sesión iniciada en el sistema Ok. ¿Dónde podríamos ver eso? Voy a ir por ejemplo a Evernote.com Si nosotros aquí intentamos iniciar sesión ¿Vale? Observemos lo que hay aquí Voy a borrar esto y aumentaré el tamaño de la vista Dice aquí recordarme durante 30 días ¿Qué significa eso? Que básicamente se va a crear un token que tenga como vigencia casi un mes 30 días Listo Hay un tiempo de expiración de disponibilidad de la llave que viene incluida en el token Bien Después de una semana el token expirará y el usuario no estará autorizado y tendrá que iniciar sesión nuevamente Eso es lo que pasa en el servicio web de Evernote Se obtendrá un nuevo token con el siguiente inicio de sesión Y si el usuario o tercera parte intenta modificar el token para cambiar el tiempo de expiración Será capaz de descubrirse debido a que las firmas no coinciden Si queremos trabajar con tokens JWT y ver cómo funcionan necesitamos un recurso aquí a ver es JWT punto IO Esta es la página oficial de este estándar Se encuentra bajo el estándar de industria RFC 7519 ok aquí hay unos ejemplos hay diferentes algoritmos observemos vale para instalar necesitamos instalar Python José que gracioso esto Python José no recuerdo si ese archivo esa librería está instalada Python José parece que no está presente no hay coincidencia ahí dice no resolve entonces a ver abrimos una terminal y escribimos pip install y entre comillas Python guión José y entre paréntesis rectangulares escribimos criptográfico ahí está presionamos enter y se inicia la instalación de esta librería recordemos que para la instalación es recomendable que el ambiente virtual esté activo limpiamos pantalla y actualizamos el archivo requirement para que ahí se incluya esa nueva librería pip freeze y guardamos en requirements ah pero en la carpeta a ver vayamos con dos carpetas antes aquí a la raíz creo que me pasé cd faz api listo limpiamos pantalla ok entonces ahora si pip freeze e indicamos requirement punto txt presionamos enter y ahí ya queda incluida la librería podemos hacer un commit en donde diga incluida la librería python jose control enter y que pasó damos click en sign changes enviamos esos cambios al servidor python jose requiere un back end criptográfico como adicional aquí estamos usando uno recomendado pjc cryptography un tip este tutorial este tutorial previo este tutorial previamente usó pjwt pero fue actualizado para usar python jose en su lugar para proveer todas las características de pjwt y además algunos extras que podrían podrían necesitarse más adelante al momento de hacer construir integraciones con otras herramientas hashing de password yo creo que a ver este archivo donde está s05 5 desplazamos a t33 limpiamos pantalla yo creo que dejaremos hasta aquí y ya en el siguiente video aprenderemos a hacer hashing de password aprenderemos estos conceptos genial hasta la próxima man 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 man